¡Gracias! La Universidad Industrial de Santander también obtuvo una maestría en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en ciencias ambientales en el programa de posgrado de ecología en ambientes acuáticos continentales de la Universidad de Maringá. Tiene experiencia en ecología, enfocándose en etnología y es editor de publicaciones de la revista Bioica de la misma universidad. A Alfonso le gusta mucho la cerveza, la buena cerveza y las conversaciones graciosas e interesantes. Entonces le damos la bienvenida, una cálida bienvenida a nuestro expositor, Alfonso Pineda Barbosa. Alfonso, el auditorio es tuyo. Buenos días, Melisa. Yo voy por aquí a compartir mi presentación. Y aprovecho para agradecer esta invitación. Me siento honrado de estar aquí hablando con toda Latinoamérica unida. Ah, totalmente, totalmente. Y reconocer tu esfuerzo y el esfuerzo de todas las personas que están ahí contigo organizando este evento, que no es fácil, reunir a tantas personas, hacer la publicidad y que todo salga muy bien. Entonces ustedes están de felicitaciones y de nuevo agradezco la invitación. Ah, muchísimas gracias. Yo voy a comenzar aquí rapidito para no atrasar la agenda. ¿Se ve la presentación? Se ve, se ve perfectamente. Y se te escucha bien. Entonces yo voy a hacer una presentación y voy a pedir que las personas que están ahí en el chat puedan responder las preguntas, algunas que yo voy a hacer, para que estén atentos. Bueno, entonces, el título de mi presentación va a ser Escalas temporales en estudios ecológicos del pitoplánton. Y realmente sobre eso en específico voy a hablar un poco, porque antes voy a dar un background, voy a dar un montón de conceptos para que podamos entender esta partecita. De forma general, en esta presentación yo voy a definir la escala como una dimensión espacial y o temporal, en nuestro caso es temporal, de un fenómeno ecológico. Entonces vamos a comenzar esta presentación con un juego. Por ejemplo, aquí en este slide, en esta PowerPoint, yo tengo escondida una figura. Yo voy a comenzar a revelar partes de esa figura y las personas que tengan una idea sobre lo que es, lo que es esa figura que yo tengo ahí, pueden escribir en el chat. ¿Listo? Entonces voy a revelar una primera parte de esa figura. Si alguien tiene alguna idea, puede escribirlo ahí en el chat. Voy a revelar más una parte de esa figura. ¿Alguna idea? Está difícil, Alfonso. Creo que la persona que gane va a ganar doble certificado. Hola, mira, es una buena posición. Tengo una persona que adivinó, Mario, muy bien. Y esta chica se ve, adivinó. Muy bien. Aquí, esta figura, esta dinámica que yo hago, es para explicar o para mostrar para ustedes que la escala apropiada permite identificar ciertos patrones. Entonces, en este caso, la mayoría de personas no pudo, con un poquito de información, donde esta figura no pudo identificar el patrón que era. Pero ya Jessica, con un poquito más de información, ahí ella consiguió identificar el patrón. Y es lo que pasa con los sistemas o con los organismos. Vamos a suponer lo que pasa con la onza, con la onza pintada. Bueno, si tenemos esta escala de visión, aquí una parte del norte de Suramérica, diríamos que no está claro el patrón de distribución de ese organismo. Pero si ampliamos nuestra escala de visión, vamos a encontrar que ahora el patrón es más claro. Que va desde México hasta el sur del continente. Hasta el norte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. Otro jueguito. Aquí tenemos otra figura, entonces atentos en el chat. Si alguien tiene alguna idea, puede comentarlo. Voy a colocar otro pedacito de la figura. Uy, aquí quedó más fácil. Fútbol Club Barcelona. Muy bien. Fútbol Club Barcelona. El mejor del planeta. Claro, los hinchas del Real Madrid no van a concordar conmigo. Lo que quiero decir con esto es que a veces el patrón revelado en nuestros análisis, a las escalas de visión que estamos revisando, puede ser que sea de nuestro interés, puede que nos guste o puede que no. Como en este caso del oso panda. El oso panda, muchas personas les gusta, les gustaría tenerlo cerquita, pero la distribución de ellos es bastante limitada a una región de China. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con una alga tóxica, que nos gustaría que su distribución fuera limitada, así como la del oso panda, pero no. La distribución de esa alga tóxica es bastante amplia. Aquí hay uno que es bien más fácil. Voy a revelar la primera parte. Para los amigos de habla portuguesa, el continente va a ser más fácil. Brasil. Muy bien, ahí. Katia y Gustavo Luna acertaron. ¿Para qué yo muestro esta figura, esta dinámica aquí? Es porque en algunos casos, una pequeña escala de visión, con una pequeña muestra que yo tengo en una escala pequeñita de visión, ya me va a permitir identificar los patrones. Como en este caso, en este estudio de MacArthur. Tenemos esa escala de visión en la que estamos solo abarcando un árbol, un pino, para la distribución de esta especie. Y cuando ampliamos la escala de visión, vemos que la distribución de ese pajarito acá, en las zonas verdes, que es donde se distribuye en el árbol, no cambian, a pesar de aumentar nuestra escala de visión. Y es que en los sistemas ecológicos, la relevancia de las dinámicas ecológicas van a depender de la escala de visión. Estos cuadros de Giuseppe Arsimboldo, que él usaba vegetales para crear rostros, es muy chévere porque desde esta distancia que estamos viendo, desde esta escala de visión bastante amplia, resulta bastante claro ver un rostro aquí de un hombre, el que tiene barba, el rostro de una mujer que tiene recogido su cabello, aquí una mujer y aquí otro hombre de barba, en esa escala de visión. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una escala global de visión que tenemos para la distribución de la riqueza del fitoplancton? ¿Qué tenemos acá? Los colores, el color más oscuro representa una mayor riqueza, o sea, un mayor número de especies. Y encontramos que en esa escala global, los colores más oscuros, o sea, los mayores valores de riqueza, están aquí en la línea del ecuador. Y que esos, esa variación acá de la riqueza aquí, en este eje, el eje de la riqueza, que aumenta hacia el ecuador, también está relacionado con un factor que está variando en esa superescala, o en esa escala global, que es la temperatura. Entonces, en esta escala global, en relación al fitoplancton, la temperatura es un factor súper importante. Pero, ¿qué pasa si reducimos la escala? Vamos a tomar una parte de ese cuadro de Giuseppe, y vamos a darle un zoom. Entonces, vamos a pegar un pedacito, y vamos acá a ampliar esa imagen. Cuando ampliamos nuestra escala, o mejor, cuando reducimos nuestra escala de visión, cuando llegamos más cerquita de lo que estamos analizando, nuevos procesos se vuelven importantes, y otros ya pierden relevancia. Ya no nos importa saber si esto aquí es el rostro de una mujer, o de un hombre, y si, por ejemplo, si, ah, es que mire, es que la nariz de esa figura es una berenjena, o los labios son cerezas, o los dientes realmente son arvejas. Ya perdemos la atención de ese cuadro general, que era el rostro de la mujer, para ver los detalles que están conformando el rostro de esa mujer. Y aquí lo mismo, pegamos un pedacito del planeta, aquí del norte de Europa, y voy a darle un zoom a esta parte de aquí, de Finlandia. Entonces, pegamos esa parte de Finlandia, y vamos a hacer un, o hicieron un estudio, estos autores, tomando unos puntos en esa escala, estos cuatro puntos, estos colores se reflejan en estas figuras. En el eje Y, encontramos la riqueza de especies, el número de especies. Y en el eje X, encontramos la concentración de nutrientes, en este caso, fósforo y nitrógeno. Entonces, vemos cómo en esta escala menor, ya la temperatura perdió un poco de relevancia, pero este proceso asociado a la distribución de las concentraciones de nitrógeno y fósforo, fue importante, ¿por qué? Porque aquí nos muestra esta línea de tendencia, en los dos casos, que con un aumento en la concentración de los nutrientes, yo voy a tener mayores valores de riqueza de fitoplanctas. ¿Y qué pasa con el tiempo? Aquí simbolizado por Cronos, el dios del tiempo. Entonces, vamos a hacer primero una reflexión, y vamos a entender que el tiempo puede ser relativo. No el relativismo que Einstein dijo, sino otro tipo de relativismo. Imaginemos que este es el tamaño de un minuto patrón, lo que dura un minuto. Si nosotros nos damos cuenta, cuando estamos en redes sociales, ese minuto no dura todo eso que pensamos y el tiempo pasa volando. O un minuto durmiendo los últimos cinco minuticos de la mañana, o el último minuto del partido, cuando su equipo va perdiendo, parece que acaba muy rápido. Y cuando su equipo de fútbol está ganando el partido, parece que ese minuto no acaba nunca. Y qué decir de, por ejemplo, cuánto dura un minuto una prueba de embarazo, parece eterno, ¿no? Y lo mismo pasa en muchas dinámicas. Pensemos en lo que representan diez minutos de tiempo en diferentes procesos. Por ejemplo, diez minutos en el proceso de formación de los continentes, diez minutos en la historia evolutiva de una especie, aquí hasta convertirnos en robots, o diez minutos en la historia de una especie, como en el caso de Homer, hay que representa algunas miles de años de la especie humana, o diez minutos en un proceso celular como la mitosis o la meiosis. Entonces, el tiempo, o la escala que queríamos considerar para nuestras observaciones, también va a depender del nivel de organización de nuestro sistema biológico en el que estamos interesados. Aquí yo coloqué esta figura que representa varios niveles de organización, que va desde las moléculas hasta la biosfera. En esta presentación, yo voy a hacer énfasis en el nivel de comunidad, que se refiere a un grupo de especies, muchas especies que están en un sitio determinado y en un tiempo determinado. Pues va a depender del nivel de organización, y también va a depender del tipo de organismo con el que vamos a trabajar. Porque no es lo mismo el ciclo de vida de una mosca doméstica que dura diez días, y el ciclo de vida, o la esperanza de vida que tiene este árbol matusalen, que puede llegar a los cinco mil años. Con un experimento de pocos días, o con observaciones de pocos días, podríamos entender mucho de la ecología, autoecología de este organismo, esta especie, pero sería ya un poco más complicado, en pocos años inclusive, entender lo que pasa con la ecología del matusalen. Y es que tienen organismo, mejor, hay dinámicas que actúan en diferentes escalas, como Silvia Bonilla también habló, cuestiones de días o horas en el día, que van a influenciar a las poblaciones, a las poblaciones de las especies, por ejemplo. Aquí el ejemplo del cladocero, y cómo un cladocero, cómo una dinámica del día para la noche puede influenciar sus poblaciones. En la noche, en esa distribución vertical de la columna de agua, los cladoceros se encuentran en la profundidad, en el día, perdón, para escapar de los peces, que los pueden identificar visualmente. Y en la noche, ellos van a subir a consumir fitoplancton, ya que disminuye la chance de que los pescados, pues los peces se los coman a ellos. ¿Qué pasa con el fitoplancton? Bien, entonces, el fitoplancton, primero debemos entender qué es el planton. Entonces, el planton lo vamos a entender como organismos minúsculos, que viven a merced del agua, a los movimientos del agua. Ellos no pueden controlar para dónde son llevados, y sus movimientos son limitados especialmente horizontalmente. Claro, algunos organismos, ellos pueden desplazarse en la columna de agua, como vimos antes, del fondo a la superficie, a la superficie al fondo. Y los tamaños de los organismos que componen el planton están desde algunos micrómetros hasta algunos milímetros. En el caso del fitoplancton, en el caso del fitoplancton, sería un colectivo de microorganismos fotosintéticos, hacen fotosíntesis, adaptados a vivir, a parcial o continuamente en aguas abiertas. O sea, sería la parte fototrófica del planton. Y ellos no son un grupo monofilético. O sea, ellos no tienen una... Los organismos que comportan, que conforman el fitoplancton, no pertenecen a un mismo linaje. Aquí tenemos un árbol de la vida, y tenemos varios linajes. Entonces, para entender lo que digo, debemos reflexionar en que, en esta parte, esa parte de acá, la opistoconta, en toda esta parte amarilla, ahí tenemos todos los animales que conocemos, porque están los metasobas, todos los animales que conocemos. O sea, que intuitivamente podemos pensar que en otra ramita de ese árbol tendríamos todo el fitoplancton, pero no es así. Realmente encontramos fitoplancton, un, dos, tres, cuatro linajes aquí en este árbol, que representan los eucariotas. Y no está considerando, en esta figura, que también deberíamos considerar, las cianobacterias, de las que se habló en la presentación anterior. Y el tamaño en el que estamos, o el rango de tamaño del fitoplancton, sería más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Es de lo más chiquito que hay en el planton. Pero bueno, el fitoplancton puede ser pequeñito o minúsculo, pero de gran impacto en la productividad primaria global. Miremos aquí, por ejemplo, que esto es una isla, una isla y unas casitas. O sea, esto es grandísimo. Y estas manchas gigantescas aquí, eso es biomasa de fitoplancton. ¿Sí? O sea, que a pesar de ser un organismo tan pequeño, él puede crear una biomasa importantísima. Para tener una idea, el fitoplancton representa más o menos mil toneladas de biomasa en el planeta. Comparado con los humanos, que por ejemplo somos, sumados todos, 350 toneladas más o menos. 350 mil toneladas. Son mil millones, perdón. Corrijo ahí los datos de las cianobacterias. Pues son tan importantes que si miremos esta relación acá del fitoplancton con una cadena trófica. Y la conclusión así, lo que vemos es que sin fitoplancton no tendríamos estos grandes mamíferos en el mar, las ballenas. Y tendríamos cortados algunos servicios ecosistémicos como el suministro de peces para nosotros los humanos. El fitoplancton es tan genial que el fitoplancton produce cerca del 50% del oxígeno global. Y es que eso pasó como la profesora Silvia mencionó, que es que de hecho, desde el principio de la Tierra, esa atmósfera primitiva fue transformada por microorganismos fototóctrofos. Y liberaron tanto oxígeno que transformaron esa atmósfera de anóxica para una con mayores concentraciones de oxígeno y permitieron la evolución tal y como la conocemos. El fitoplancton es tan genial, estoy vendiendo fitoplancton hoy, que se han hecho canciones incluso. Les recomiendo mucho esa canción de este artista, que canta este artista brasilero, Giorgio Ben-Gior. Y es una forma en la que podemos decirle a las personas que no saben lo que es el fitoplancton, decirle más o menos qué es y recomendarles una buena canción. Que es un bichito bonito y verdecito que se da en el agua. Es una alga. Y aquí nos dice, puede ser tanto de agua dulce como de agua salada. Bueno, ya terminando aquí ese merchandising del fitoplancton, pero la idea es que todos se vayan, las personas que no están familiarizadas con el fitoplancton, se vayan emocionadas y tengan más curiosidad por saber sobre lo que trabajamos. Volviendo aquí, entonces en nuestra escala de visión, en nuestro nivel de organización, de comunidad, un proceso importante va a ser la composición de las especies o los procesos que influencian la composición de especies. Utilizando este cuadro de Dalí, la persistencia de la memoria, podemos establecer algunas relaciones para entender algunos de los procesos que de forma general a todas las especies, no solo al fitoplancton, influencian sus procesos. Aquí vamos a representar esta línea que va a ser el tiempo. aquí cerca del reloj, entonces voy a representar algunos procesos que van a influenciar la dinámica de las comunidades o de la composición de especies a través del efecto que tienen sobre las poblaciones. Por ejemplo, reacciones químicas. Reacciones químicas pasan en una escala de tiempo bastante corta. Aquí, en esta escala de tiempo, aquí representada por por estas pestañas que están como durmiendo y que podría simbolizar la muerte, podríamos simbolizar dinámicas que podríamos evidenciar con nuestra vida de humanos que podrían llegar a, no sé, 120 años por ahora, en el mejor de los casos. Y podrían estar relacionadas con dinámicas de competición y predación que podrían controlar, claro, existen otras dinámicas, aquí solo estoy hablando de algunas, que van a determinar qué especie puede estar en qué lugar. ¿Por qué? Porque es comida por otro organismo o porque por eventos de competición con otra especie, la otra especie no pudo quedarse, sino que pudo quedarse la especie que venció. Y aquí, hacia lo más distante, allá, como las montañas, lo que parece para nuestra vida de humanos de nuevo, como inmutable, podríamos relacionar procesos que nunca vamos a evidenciar con nuestra vida de humanos, como procesos de aparición, extinción de especies. Y esa aparición de nuevas especies relacionadas con procesos de especiación. Aquí ya específicamente con el fitoplancton vamos a ver qué escalas van a ser importantes, qué escalas de tiempo. Ya estamos entrando en materia de las escalas con el fitoplancton. Aquí en el chat están diciendo que van a echarle un ojito a la canción, la recomiendo, es bien bonita y bastante animada. Bueno, volviendo aquí, aquí en la parte de abajo a explicar esta figura, tenemos una escala espacial que va de algunos centímetros a miles de kilómetros. Y aquí encima vamos a tener entonces la escala temporal que va de algunos segundos a décadas. Y tenemos, aquí vamos a localizar donde tenemos la parte de la comunidad, cambios en la comunidad por aquí, que está relacionada a un mes, dice acá el esquema. Antes de eso tenemos en una escala menor las tasas de crecimiento de las especies de fitoplancton que van a estar relacionadas a unos procesos de días que tienen que ver con la toma de nutrientes y el proceso de fotosíntesis. Claro, esos eventos de cambios en la comunidad, es decir, de las especies que yo tengo en un determinado lugar además de estar relacionado con dinámicas que acontecen en algunos años también pueden estar relacionadas con este gráfico con dinámicas que pueden pasar en décadas, en escalas de años a años. Entonces miremos acá, solo el ejemplo de qué pasa en unos pocos días para una especie, en este caso para la especie de clorera soroconiana. Aquí tenemos en X el tiempo en días hasta 15 días y aquí la biomasa, cuánto está creciendo esa especie en gramos por litro y tenemos cinco tratamientos de pH. En algunos casos, claro, creció menos, pero lo que vemos de forma general es que para el día 10 o 11 más o menos, esta población en cada uno de esos tratamientos se estabilizó. O sea, que en poco tiempo, en pocos días, aquí podemos tener una idea de lo que está pasando con una población, al menos aquí en condiciones controladas del laboratorio. Y miremos el tiempo para una comunidad. Este tipo de gráficos son bastante comunes para trabajar con fitoplancton. Les voy a explicar por aquí qué significa. En X yo tengo diferentes fechas y en cada una de esas fechas fue tomada una muestra. Y aquí en Y tenemos una medida de riqueza, o sea, del número de especies que fueron detectadas en cada una de esas muestras de fitoplancton. Los colores representan diferentes grupos de algas. Aquí el negro significa una reunión de varios grupos taxonómicos. El blanco está relacionado con las bacilaroficias. Entonces, si yo tengo una barra mayor, una barra mayor quiere decir que ese grupo tiene un mayor número de especies. Si vemos aquí en este primer año, encontramos que este colorcito aquí gris más claro que está relacionado con las cloroficias, creo, parece. Las cloroficias eran las especies más dominantes, pero en un cierto tiempo, en varios años, tenemos esta situación y aquí las cloroficias ya no son más dominantes y tenemos una redistribución de la composición de nuestras comunidades, o sea, en poco tiempo ya vemos cambios, o en años mejor. Pero ¿por qué varía la distribución de las especies? Bueno, aquí yo voy a explicar dos mecanismos que pueden controlar la distribución de las especies y para eso yo creé esta dinámica del nicho grinelliano o a través del Grinellian Niche Park. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vamos a un centro, a un parque de diversiones, vamos a encontrar que vamos a tener esos anuncios y esos anuncios nos van a decir usted necesita tener determinada altura para subirse a la atracción. Si usted es muy alto o muy bajito, usted no va a poder entrar. ¿Qué significa eso? ¿Qué colorario podríamos tener de esto? Que vamos a tener una asociación entre el tipo de atracción y el tipo de persona que vamos a tener con esa atracción. Entonces, estos carros chiquitos estarían relacionados con niños pequeñitos. Estas sillas voladoras con personas mayores, más grandes, y esta atracción estaría más relacionada con adultos. Y tenemos otras ideas que podemos extraer de eso. Que si yo tengo un mayor número de atracciones, que sería nuestra analogía para condiciones ambientales o recursos, si yo tengo un mayor número de recursos, voy a tener un mayor número de personas o de tipos de personas que serán nuestras especies. Y si tengo un menor tipo de recursos, voy a tener un menor tipo de personas o un menor tipo de especies. Y también tenemos que mayor variación de recursos está relacionada con mayor variación de especies. ¿Qué quiere decir eso para Greenell? Que si la especie no posee determinadas características, no puede estar en determinado sitio. ¿Cómo? En este caso. Si yo tengo un gradiente de temperatura, la jirafa no podría estar en una región ártica, donde yo tengo nieve, y el oso polar difícilmente estaría en una pradera del serengete. Otro proceso que influencia a la distribución de las especies es la capacidad de dispersión de las especies. Tenemos aquí la reina y el rey. La reina se mueve mucho más espacios que el rey. El rey se mueve de a uno por vez. Pero eventualmente el rey podría llegar y ocupar todos los cuadros que tenemos aquí en el cuadro del ajedrez. Pero ¿qué pasa si cortamos la discontinuidad espacial? Entonces, la reina por su capacidad de dispersión podría llegar a todos los lugares. Pero el rey no. El rey no va a poder pasar esa discontinuidad espacial. Lo que quiere decir que el espacio y esa asociación del espacio en las escalas espaciales con la capacidad de dispersión de las especies van a estructurar o van a determinar el tipo de especies que yo encuentro en un determinado lugar. Aquí vamos a ver que esas condiciones ambientales van a variar en el tiempo. Aquí yo tengo un ejemplo de una sucesión clásica de un lago de sistema templado. Tenemos acá de enero a diciembre y vemos que enero a diciembre estas son las condiciones ambientales. Vamos a tener una variación en las condiciones ambientales como transparencia, mezcla y concentración de nutrientes básicas para el fitoplancton y que la representatividad de las algas responden a esas variaciones. Tenemos en ambientes más mezclados una mayor representación de diatomeas. Ya cuando el ambiente está un poco menos mezclado y está más transparente y hay menos sílice básico para estas algas, las algas verdes entran y se ven beneficiadas. Después, las algas azules, las cianobacterias, que se ven beneficiadas cuando los nutrientes son más bajitos y el ciclo se repite. Esa variación temporal que no es exclusiva para el fitoplancton pasa para otros organismos y es súper importante. Imaginemos que aquí de mayo a agosto cambia la composición de especies de zooplancton. ¿Qué pasaría si no cambiase? Si esto no cambia y pensando que una especie de pez se puede alimentar de diferentes tipos de organismos. Aquí podríamos sustentar solo un tipo de pez que solo consume este tipo de organismo. Y es necesario tener esa variación para sustentar un mayor número de organismos o de especies en niveles tróficos superiores. Esa parte, estudiar la parte temporal, esto es súper importante. Y cuando vemos, yo hice una revisión aquí en Scopus, vemos que ese aumento en los estudios que involucran escalas temporales, ecología, se disparó prácticamente en el último siglo, en este siglo. ¿Por qué? Porque es que la disponibilidad de datos hasta ahora está comenzando de escalas temporales a ser representativa y han aparecido nuevas formas de analizar datos. entonces, miremos por qué es difícil tener unas series temporales para entender la dinámica de las poblaciones y de las especies. Imaginemos que vamos al lago Titicaca a hacer un estudio de fitoplanctas. Para eso, vamos a necesitar un grupo de personas, técnicos, especialistas que van a trabajar con nosotros, un medio de transporte para llevar a las personas hasta ese punto, un barco, equipos para entrar al agua y si vamos a quedarnos más de un día porque son varios puntos en el lago, tenemos que tener alojamiento y claro, vamos a tener que alimentar a las personas para que estén fuertes y nos ayuden a hacer nuestros muestreos. ¿Qué significa todo eso si queremos hacer muestreos diarios o mensuales? Eso significa dinero. Y claro, hay países, hay instituciones que tienen mucho dinero, otras no. Cuando no se tiene dinero, entonces lo que se hace es que se colecta una muestra aquí y una muestra allá, se colecta poco. Voy a beber agua. Y esa colecta es una foto. Tomamos nuestra colecta, analizamos las especies que hay ahí y sabemos qué es lo que hay. Pero, no sabemos qué fue lo que pasó antes o qué es lo que pasará después. Con lo que esta foto es la que llamé la quija de Schoringa, que en ese caso la quija del sujeto existe y no existe al mismo tiempo. Necesitaríamos saber qué pasó en la siguiente foto para ver cuál fue el desenlace de esa nuestra muestra. Y esos estudios basados en una única foto, en poquitas fotos, nos pueden dar o podemos tener conclusiones erradas. Si tomamos una conclusión basada en el momento, en esa foto que estamos viendo ahora, en el momento exacto en que fue tomado, aquí podríamos llegar a pensar que los centauros existen simplemente por el instante en que pegamos esa foto. Y en estudios ecológicos, aquí para unas cuantas fotos, en el río Bahía, se colectaron muestras mensualmente para determinar la riqueza de especies, cuántas especies habían. Y vemos que fue disminuyendo. Si solo tenemos ese conjunto de fotos en el tiempo, podríamos llegar a pensar así como con la foto del centauro, que hay un fitocidio sistemático en ese río y que para diciembre no habrá más algas. Pero, si tomamos más muestras en el tiempo, podemos encontrar que eso hace parte de la dinámica de ese sistema, esa reducción de la riqueza y ese posterior aumento. Y es entender eso, entender esa variación o la escala en la que varían esas nuestras comunidades. Es importante para decisiones de gestión y conservación, para saber en dónde podemos y debemos invertir los recursos. Pero las comunidades son sistemas complejos, ellas no dependen solo de un tipo de proceso, de factor. Aquí yo coloqué lo siguiente, que tenemos procesos que varían en diferentes escalas, también como habló la profesora Silvia, la temperatura de luz puede tener una variación más frecuente y más rápida que por ejemplo el nivel del agua o la estación de lluvias en sistemas que tienen estas estaciones. Y mi atributo de interés como número de especies puede ser que representado por estas barras verdes concuerde exactamente con uno de esos niveles, en este caso la escala mayor y no tenga nada que ver con esa escala menor o con ese proceso que está ocurriendo en esa escala menor y otro atributo puede ser que tenga una relación mayor con un proceso o un mecanismo que está actuando en una escala menor y no tenga nada que ver con cosas que están pasando en escalas mayores. En este ejemplo se evaluó el efecto de los eventos hidrológicos extremos en unos ambientes del Paraná y tenemos acá lo siguiente tenemos que aquí nivel del agua y los meses voy a hacer énfasis en esta parte del gráfico que en 2010 y 2011 en estos en estas regiones de marzo y junio marzo y marzo perdón marzo y marzo unos picos altísimos de inundación de inundación y en esta parte unas 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 secas increíbles si vemos si hacemos una comparación acá con esta distribución de la densidad que encontramos aquí encontramos que los mayores picos de densidad concuerdan exactamente con la menor con el menor nivel del río y que los picos mayores concuerdan de inundación concuerdan con menores valores de densidad que podría estar relacionado probablemente con ese efecto de lavado que hace el agua cuando llega y arrasa con todo que no permite que el pitoplantón desarrolle altas poblaciones entonces vemos este proceso que está ocurriendo en esa escala de meses de un año aquí de un año este atributo que es la densidad está reaccionando a esos eventos aquí un trabajo de Padizac Judith Padizac y ya nos muestra el efecto que tienen los aguaceros las tormentas y nos muestra aquí en esta figura mire llega una tormenta y que lo que pasa que la comunidad de pitoplantón inicialmente está representada por algas pequeñitas y después por algas de mayor tamaño y después llega otra tormenta en 10 o 15 días y sucede exactamente lo mismo comparemos con este aquí muestras tomadas diariamente aquí 7 meses y una medida de diversidad que es de Shannon que involucra tanto la cantidad de especies que yo tengo como la abundancia de esas especies o la distribución de la abundancia y encontramos acá estas caídas impresionantes de la diversidad de ese valor de diversidad que acontece en pocos días o sea en el gráfico anterior vimos que en una dinámica que procesos que pasan en un año tienen una influencia en la comunidad aquí en cuestión de días cambios que hay en cuestión de días hacen que ese valor bajito de Shannon con certeza significa que la abundancia de alguna especie disminuyó y la riqueza cayó brutalmente en pocos días y en pocos días la comunidad se recuperó nosotros ya voy a terminar faltan unos 5 minutos en este trabajo quisimos evaluar al mismo tiempo al mismo tiempo varias dinámicas o sea qué pasa con en qué nivel de variación es más importante lo que pasa con las comunidades será en una dinámica que pasa en años aquí voy a explicarles tomamos muestras por 16 años cada 3 meses entonces estamos interesados en saber qué nivel de variación es más importante será que cuando yo tomo una muestra esa muestra ya representa bastante de lo que yo colecté en esos 16 años o es que acaso o es que acaso yo necesito de la variación entre colectas para alcanzar la mayor variación para esa mi comunidad que encontré en 15 años o es que yo necesito saber lo que pasa entre periodos de aguas altas y aguas bajas o es que si acaso son fenómenos que están pasando en una escala mayor como el niño y la niña que son las que están influenciando a mi comunidad en sistemas de planicie de inundación esto sería más esto sería un bosquejo donde tenemos un canal principal tenemos unos ambientes que pueden estar conectados como esta aquí laguna que está conectada en verdecito y otras que no están conectados es un mosaico de ambientes esos ambientes tienen características hidrodinámicas distintas pero también características ambientales distintas si recordamos el parque grineliano vamos a suponer entonces que si aquí yo tengo unas características diferentes de estas aquí probablemente yo voy a tener unas especies que son distintas o sea voy a tener una variación espacial bastante importante de las especies asociada a la variación ambiental en aguas altas lo que ocurre es que se inunda la planicie el río se desborda conecta todos los ambientes y cuando conecta todos los ambientes el intercambio de materiales aumenta el intercambio de organismos aumenta y las condiciones ambientales como que se homogenizan un poco también la distribución de los organismos se homogeniza un poco esa dinámica es básica para la planicie de inundación tiene muchos estudios no sólo para el fitoplan tanto ni si para otras comunidades que muestran que esa dinámica de aguas altas y aguas bajas tiene impacto y es súper importante para mantener la diversidad de esos ambientes con la aparición o con la influencia del niño y la niña que pasan en escalas de tiempo distintas en el caso de las aguas altas y aguas bajas ocurre cada seis meses más o menos aquí vamos a tener lo siguiente tenemos aguas bajas y en lugar de tener una dinámica más o menos como esta de rapidez una frecuencia de la presencia de esos ciclos de aguas altas y aguas bajas vamos a tener lo siguiente que las aguas bajas van a durar más tiempo van a durar más tiempo y que las aguas altas también van a durar más tiempo y más tiempo y eso podría tener una influencia sobre la dinámica de las especies y sobre la diversidad del fitoplan entonces nuestra hipótesis fue la siguiente aquí yo represento la proporción de cuánto explica cada una de esas escalas de variación para ese total de 16 años de muestras con lo que en mayor el pulso de inundación porque como expliqué es esperado era esperado que ese nivel de variación fuera el más importante y un poquito menos importante lo que acontece en esas escalas mayores es para el fitoplancton de años y qué fue lo que encontramos esa fue nuestra predicción aquí nuestra predicción y estos fueron los resultados para una laguna conectada y una laguna aislada este trabajo lo hicimos también para otras comunidades como ciliados también para zodoplancton los asteriscos indican que ese nivel de variación es súper importante y es significativo aquí encontramos en fitoplancton miren el tamaño de las barras que indican que está lejos de nuestra predicción o sea el pulso es importante pero hay dinámicas en escalas mayores que son más importantes incluso dinámicas que pasan en escalas menores diferencias entre colectas también son importantes porque aquí el asterisco nos indica que fue significativo ¿por qué pasó eso? porque ya el pulso fue menos importante y los procesos como asociados al niño y la niña que ocurren en una escala de tiempo mayor porque fueron más importantes entonces resulta que con los represamientos la intensidad de ese pulso de inundación del nivel de cuánto inunda y por cuánto tiempo ha disminuido aquí tenemos el nivel de variación del agua y aquí las épocas hasta hasta antes de la construcción de la represa vemos como el nivel de variación era bastante mayor que después de la construcción de las de los embalses quiere decir eso que escalas mayores al menos en este estudio escalas mayores parece que están aportando procesos que ocurren en escalas mayores como el niño y la niña parece que están aportando una variación ambiental que la planicia está necesitando y para terminar aquí yo les dejo este mensaje para llegar para la casa cosas claves las comunidades responden a procesos que actúan en diversas escalas temporales tanto al fitoplano como otras que dependiendo de la escala de observación unos procesos tienen relevancia y otros la pierden que debe existir coherencia entre la escala temporal abordada y mi atributo de interés que los resultados de estudios ecológicos que son basados en una o en pocas fotos deben ser interpretados con cautel y los patrones del fitoplancton son influenciados por procesos que actúan en escalas de días o décadas y que incluso pueden actuar al mismo tiempo y también para recomendarles que no dejen de escuchar y recordar que el fitoplancton es un bichinho bonito y verginho que dan agua esto es todo lo que tengo para decir por hoy agradezco mucho la invitación espero haya podido transmitir alguna cosa para ustedes y cualquier cosa es mi mail estoy dispuesto ahí para que intercambiemos unas ideas y estoy abierto a cualquier duda que pueda solucionar con lo que pueda ayudar muchas gracias Alfonso bueno antes de iniciar las preguntas por favor si la gente puede anotarse para para poder hacer las las cuestiones que quieran hablar con Alfonso les voy a agradecer mucho pero mientras tanto les comento que Alfonso fue uno de los primeros conferencistas que invitados en el evento él fue uno de los primeros que colaboró con nosotros siempre nos acompañó siempre nos apoyó este colombiano un colombiano queridísimo un amoroso y y y compañero muy muy nos dio gran apoyo durante todo este tiempo en todas las ediciones él estuvo participando sus presentaciones siempre son muy dinámicas y muy participativas eso es algo que 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 yo debo de adoptar para mí también a mí me gusta mucho ese tipo de presentaciones y yo aprecio mucho eso espero que a ustedes también les haya a ustedes también les haya gustado tenemos alguna pregunta a Leti por parte de la del del grupo de los participantes no por ahora no en solo felicitaciones acá hay una eso si el apoyo entonces también acá hay una Alfonso en sistemas marinos me imagino que hay más cambios sí sí eso va a depender yo estoy poco familiarizado con sistemas marinos pero de nuevo estos eventos por ejemplo como el niño y la niña también van a tener un efecto bastante importante en estas comunidades o procesos diarios como la migración de algunas comunidades dar la cota cimeptario es muy complejo conocer el patrón del fitoplancton se logra con un monitoreo como dice a diferentes escalas y tiempos gracias por su dinamismo y lo otro que hay que decir es que es que se sabe poco o sea ahorita está en boom analizar series temporales porque realmente sabemos poco ahora están apareciendo más datos entonces es importante analizar si si eso que se encuentra en una región es un patrón consistente en otras regiones o en qué caso los patrones o las escalas son más importantes o menos importantes dependiendo de otros tipos de procesos por ejemplo procesos espaciales ahí también nos salen preguntas esto cualquier cosa pueden escribirme si tienen quisieran información sobre esto yo podría recomendarles algunos libros o artículos Gustavo Villalba pregunta ¿se puede aplicar las mismas herramientas para analizar las escalas espaciales y temporales en una comunidad? sí claro esto inclusive uno podría analizar al mismo tiempo lo que pasa en en una comunidad si por ejemplo es más importante o en qué medida los procesos o las escalas espaciales son más importantes que las escalas temporales además utilizando por ejemplo esa metodología que colocamos acá que son las barritas en las que separe la proporción de influencia de cada uno de los procesos podríamos ver si si la dispersión entre lagunas vamos a suponer un sistema de lagunas si la dispersión entre lagunas la alta dispersión o la baja dispersión es bastante más importante que la variación que ocurre por ejemplo entre periodos de aguas altas y aguas bajas o cómo esos dos procesos interactúan si es que por ejemplo ese fenómeno de aguas altas y aguas bajas va a influenciar los procesos de dispersión que ocurren en una escala en una escala espacial es súper interesante es fascinado y otra cosa que espero es haber convencido a algunas personas a trabajar con fitoplancton o que se hayan entusiasmado o se hayan convencido aún más de seguir trabajando con fitoplancton César ya la pregunta ¿crees que es factible usar modelos hidrológicos climáticos y de agregado nutrientes a cuerpos de agua para predecir eventos de floración y para la toma de decisiones de medidas de prevención de floraciones? Sí, claro eso es súper importante esto que están diciendo ahí porque como vimos las condiciones ambientales cambian en el tiempo entonces hay dos cosas que yo considero primero obviamente debemos saber cuáles son los factores que están influenciando la distribución de una especie o en este caso un atributo como la abundancia eso debe ser claro y muchas personas trabajando en eso día a día y entonces debemos saber cómo esos esos factores como la disponibilidad de nutrientes en determinado ambiente están variando están variando en el tiempo para poder hacer previsiones ah es que para esa época del año ya sabemos que se libera mayor una mayor cantidad de nutrientes y esperamos para esa época que la chance de tener un bloom va a ser mayor o unas cosas que están más a nivel de cambio climático estamos analizando series temporales y vemos que la temperatura en el planeta aumenta y sabemos que si aumenta la temperatura las las que las cianobacterias están felices porque a ellas les gusta ese tipo de ambientes más cálidos o también otras dinámicas cosas que están aconteciendo en el tiempo como los aumentos en los huecos en la camada en la capa de ozono ¿qué pasa? aumentan los huecos en la capa de ozono entran más rayos ultravioleta muchas especies de algas sufren un montón pero las cianobacterias no son dinámicas en muchos sitios en diferentes escalas temporales que son necesarias de entender para poder hacer ese tipo de predicciones si profesora Mónica puede activar su micrófono si quiere hablar hola buen día ¿se me escucha? buen día Alfonso primero felicitarte por tu presentación realmente muy dinámica me encantó y podés prender tu cámara también Lili para que te puedan ver los demás entonces es hacer una acotación con respecto a esto de las escalas temporales de que se está utilizando mucho el tema de las variables ambientales que se dan entre las estaciones del año primavera verano otoño invierno pero últimamente con estas variaciones de cambios climáticos del fenómeno del niño la niña se han perdido eso entonces me parece muy interesante la propuesta que haces de ir viendo observando el comportamiento de cada ecosistema acuático ¿verdad? para poder entender un poquito mejor el comportamiento del citoplancton en diferentes estadios en diferentes ecosistemas ¿verdad? sí si no sé comentario fue pregunta me perdí un poquito Moni si pudieras volver a repetir la pregunta porque no no logramos entender en realidad era explicar un poquito un comentario exactamente de las variaciones climáticas que se daban anteriormente que eran más o menos utilizados como patrones en cada estación es del año pero que últimamente por estos fenómenos del niño la niña y el cambio climático no se pueden utilizar muchas de esas de esas herramientas por las variaciones mismas que se dan en el ecosistema sí por eso es necesario ampliar la escala de visión temporal porque vamos a tener años atípicos que no necesariamente puedan tener que tengan que ver con cambio climático cosas así pero si son eventos históricos que pasan en una escala temporal mayor que por falta de datos no los conocíamos por ejemplo claro van a haber cosas que que debido al cambio climático también han cambiado aquí dice Carolina Bustamante que cuál sería el mínimo ideal de veces o temporadas para realizar monitoreos ahí va a depender de del del sistema que yo estoy analizando y el nivel de variación o la historia que tiene ese sistema eso es lo que lo que lo que va a ser más importante debemos identificar debemos identificar cuáles son las dinámicas más importantes para ese sistema y cada cuánto están pasando o con qué frecuencia están pasando entonces ahí sí hay que hay que estudiar cada caso en particular creería yo Mabel Cristina pregunta en el caso de los laboratorios en los que se han venido realizando estudios en una misma zona en este caso cienadas ¿de qué manera se podría compilar la información de manera que sea comparable dado que en todos los estudios no se tienen en cuenta las mismas variables ¿cómo aprovechar estos datos para poder darle cierta continuidad a los estudios? yo pensaría en una herramienta con la que estoy poco familiarizado pero que es bastante robusta para ese tipo de análisis que es esto que entiendo es cómo saber si existen patrones relacionados a muchos estudios que se han realizado y son los metanálisis los metanálisis permiten hacer eso permiten comparar los resultados de los estudios y ver si esos patrones que se encontraron en un sitio o en otro son consistentes ¿no? ¿no? Melissa no sé si quiere cerrar ok listo gracias Alfonso por la por la exposición por las respuestas a los participantes a los participantes gracias por estar ahí presentes y y hacer sus preguntas les pedimos que se mantengan atentos siempre y participen eso es muy importante porque el evento eso es lo que busca participar les hago nuevamente recordar que siempre es importante que cuando ustedes van a hacer su pregunta además de prender el micrófono ligar microfón técnicas también a cámara ¿no? intenten también prender la cámara porque lo que busca el evento maratonalga justamente eso es la integración es un poco mirarnos el cara a cara porque si no de otra forma termina no aprovechándose lo que queremos era conocernos era intentar este espacio virtual de una manera más dinámica ¿sí? bueno agradezco muchísimo la presencia de Alfonso como les dije anteriormente es un profesor muy dinámico es una persona bastante carismática sus presentaciones siempre hacen que los alumnos estén conectados y eso hace que el tema sea interesante yo te agradezco mucho Alfonso de que haya participado en esta tercera edición de Paraguay otra vez gracias por tu apoyo de siempre y al igual que los demás conferencistas él está desde hace tiempo atrás estamos ajustando cosas comunicándonos siempre y agradezco mucho que él nos tenga la paciencia de recibir nuestras exigencias a veces gracias Alfonso muchas gracias es un honor estar aquí con con tantas personas que saben mucho sobre estos temas y es bonito aprender aprender entre todos esto es fascinante es muy chévere y si cualquier cosa y en el chat está mi correo cualquier persona cualquier cosa podemos intercambiar unas ideas gracias 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 Gracias.